Están jugando muy lento Ok Venga A ver, vamos a ver Ok Ok Vale, recargo la bestia Me cago en, no me ha visto No me vio, no sé por qué no se murió Vamos a dejar un gifty ahí Compitiendo por tamaño ¿De qué hablo? ¿Compitiendo por tamaño? No me lo puedo Si es el tamaño del que yo creo que están hablando Qué asco Tal cual No, no en mi chat No en mi chat ¿Qué? ¿Qué haces? Pedazo de cochino llegando por detrás Viene por detrás con ghost Sois un asco De verdad que lo sois Ok Tengo el blackbird Let's go Vale, 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 vale Podemos De hecho Atacar por la derecha Joder, ahí viene Vale, tengo a uno Vale, tengo otro Y tengo otro Vale, perfecto Perfecto Tengo que kill me Thank you very much ¿Se checa cuando iba por la CQ? Ah, bueno La CQ Esto ya fue miles de años ¿No? Kai Eso fue hace miles de años ¿No? La CQ Tu CQ fue hace miles de años ¿No? Tal cual Ok Hoy en día la gente es muy rara No sé En plan No sé, es muy rara Como que no No sé Tienen Un no sé qué La gente de hoy en día Que no No me llama la atención Para nada O sea, ya Hoy en día siento que es Muy difícil que una persona Me llame la atención Ahora van a decir Ah, venga Se está poniendo chulo este hombre ¿No? En plan No le llama la atención nada No, no es eso Es que simplemente No sé A veces Notan las personas muy Muy poco interesantes Que digo Joder Como que no tienen aficiones No tienen aficiones Esta gente O no tienen otra Tiene un caso O lo que sé Poco se sabe ligar Hay que nacer para eso Y es algo que Al menos yo Que pedo ¿Qué pasa? Bueno, yo no Es que yo No sé Bueno, no sé A mí me da mucha pereza Ya Y no es algo Que me interese La verdad Ya como que Les digo Estoy en un punto De mi vida Que digo Ay, venga Ya, toma por culo Esto me da mucha pereza Lidiar con la gente Me da mucha pereza No es mentira Si es así Como Yo he visto Que se creen A estetic Muy virgen Y rancio A estetic A ver Me encantaría saber Que significa eso Me encantaría saber Que significa estetic ¿Qué es eso de estetic? Lo he escuchado muchas veces Pero no sé Que significa Estos términos De los chavos No los entiendo Yo aquí ya estoy Ya soy un anciano Ya no estoy en onda Ya mis 22 años Le pesan a mis rodillas Literalmente Les pesan a mis rodillas Mis 22 años Vámonos Vámonos de aquí Mátalo Bueno, yo lo mato por ti No pasa nada GL G puto L Securación alfa No Oh Blackbird, vamos Vamos 16th Street Vamos El anciano Con dolor en rodillas Si, ya hasta digo Cosas atrás Va a llover Me duelen las rodillas ¿No? En plan Me duelen las rodillas Chat Estoy seguro que va a llover Digo estupideces Así ya Ya digo Yo sé que va a llover Porque me está Doliendo la rodilla Si me duele La rodilla Derecha es porque va a llover Si me duele La rodilla izquierda Es porque Se va a caer el cielo Tal cual Va a granizar ¿Con la pensión Mereces un domingo? Nah Nah Ni que te lo merecieras Nah Ni te lo mereces ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ok Vale, va a ser una Racha muy rica De 23 Hello Oh Blackbird, let's go SR-71 Online SR-71 Ready for deployment Vale Oye La conexión Se siente De 10 Tal cual Se siente de 10 Es esta conexión Justo ahora Es tráfico De 20 y pico Que me había hecho Ahí Esto lo vas a pagar Caro, Balax Ya nada Esto lo digo Voy a por ti Balax Fue divertido Fue divertido Ok ¿Qué hacen estos? ¿Por qué están destruyendo Mis cosas? Oh no Vale, vale, vale ¿Hay uno arriba? ¿Por qué hay uno arriba? Tiene pinta Vale Vale Vale, vale, vale Voy a ir por la izquierda Esta vez A ver si puedo Matar a uno A dos Estoy muy cerca Del Del V-SAT Puedo escucharlo De vuelo No puedo No puedo Te smell Ah Covarde Vale Vale Ok Ostras Casi me como ese Climor con todo Y patatas No, 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 no Uff ¿Qué es? ¿Cómo no mató a nadie? Counter spot blind Standing by Counter spot blind They're blind Ok No Vale, menos mal Menos mal Menos mal Estaba Estaba distraído Vale, perfecto Ok A lot of bots Not too many of them There's only One bot Dude What's up, Gabriel? We're up to the stream, brother El V-SAT ¿Sabes cosas? No tuve que seguir porque andan a computar a compu Ok, no te preocupes V-SAT Vale, perdón Siempre confundo Es que los dos empiezan con B El V-SAT sabe cosas Ok, otro spikeler Oh my god There's a guy in here Can't see me Another spikeler Let's go I'm on 20 strike Let's go I'm on 20 strike Let's go I'm on 20 strike Right now What it say 20 strike Right now Why are you not dead Ay, pedazo de cochino Casi me la lía No me lo puedo creer Sabía que eso iba a pasar Dude, estaba detrás de las llantas ¿Por qué me mató? Oh my fucking god Enemy spy plane above That was my bad Ok Cobra on the way Ok Somebody's above me No claymars No Hello Enjoy when your guy should get shot in the ass Because I do Well, I do Because I ain't doing it to you Haha Where's this guy at? Spy plane ready for deployment Friendly spy plane inbound What is that lack? Jesus I'm dead No, 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 no I'm so freaking dead Plenty claymore Oh How did I survive today? No What is this guy doing with the crossbow? No, 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 no I knew that somebody was using the freaking Freaking ghost He's still using Still using the ghost with the G-11, no way Okay, thank you teammates Appreciate the help Appreciate the support Yep You will not Nice Let's go Just arrived at Yeah What's up, Ty? So welcome to the stream, brother What's up with the gun, man Are you good? I'm in the back Position Don't worry guys Don't worry Don't worry We got this We actually got this Okay, probably not Probably not I don't know I don't know where to go I'm surrounded Get off me Get off me Hey, Shen, man What's up All good? Going to become a member In a bit Can't figure this out Okay, man I guess The best way to do it If you can't get into the stream again With a PC Because I don't know How to do it On a phone Probably you're watching this On a phone Or on your tablet So I think the best option Is Try Try to join Using your PC Because I don't know Where is the option When you're using The Your phone Or your tablet To be honest So Yeah, man Try it Okay So Let's go We're like Probably Four kills From this Blackbird My kill Vamos Corre, 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 corre Okay There we go Guys Let's go A couple of kills Only a couple of kills Vamos Corre, 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 corre Estoy Un poco culeado De que Vale No tengo playmars What is this guy Doing up there Oh my god There we go Okay